aquí estamos en el salón de la fama mi gente aquí mire este es el menú crepas crepas saladas aquí hay amigos mire al salón de la fama a comer pizza sabrosa mire miren qué rico que sabroso aquí el en juchitán de helados de diferentes sabores de la dinastía de los pizza visite ya estamos aquí su crepería grandes delicias de la línea gourmet como son sus crepas dulces y saladas su rica variedad de pizza a ver qué van a comer hijos míos pizzas sabroso manuel que vas a comer manuel manuel que vas a comer manuquita de tapabocas de la fama ahí está ya mi les saluda y amita visite que va para youtube una pregunta una preguntita y esta mermelada de que son no no pero para que ese bueno yo quiero hot cake ah para hot cake ah 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 yo listo eh ah ah que r Padre co ah ah ah